Te hice una pregunta, contéstame lo que yo te pregunté. Es que yo tampoco sé, porque usted tampoco es profesional en el momento de calificar. Te estoy preguntando en base a qué tú dices que yo he comprado mi título. Por eso lo hago, para que ustedes concienticen y vean que tener un sinnúmero de títulos no te hace como persona. Hasta el barrendero de Por Mi Casa trata mejor que la Tatiana Roa, que dice que tiene muchísimos títulos. ¿De dónde? ¿Dónde has estudiado, Tatiana Roa? ¿En dónde te graduaste? Te voy a decir una cosa, la ignorancia es la atrevida. Lo que pasa es que él, lamentablemente, tu nivel académico, yo sí, por lo que tú contestas, puedo decir que a ti te falta mucho académicamente. Porque tu lenguaje es demasiado corto, entonces acudes a ese tipo de ofensas. Es bueno que uno de estos días, en vez de estar chicoteando la lengua y criticando a todos los participantes porque tú crees que eres perfecta, lleves una hoja o una acta o buscártela en la CNC, ¿cuántos títulos tú tienes y títulos de qué? No creo que de la FAX o haya pasado. Entonces, deja de menospreciar a la gente simplemente porque te crees superior a los demás y que tienes títulos. ¿Títulos de qué? Lo único que tienes un título es de servo chinchera. Porque sin BLN, ¿quién es Tatiana Roa? Absolutamente nadie. Te tratas mal a ese participante, te tratas mal a muchísima gente. Por eso es que te dicen Tatiana Roa que los títulos los tienes comprados. Tú dices que eres esto, dices que eres lo otro, pero te lo dices tú. No te lo dice la gente, no te lo dice absolutamente nadie. ¿Por qué? Por tu forma de ser. Así que usted comente, denle like y comparte este video. ¿Está de acuerdo o no está de acuerdo con la actitud de esta señora que dice que tiene miles de títulos, pero sin embargo no lo refleja en pantalla? No se le notan los títulos. Usted le verá cara y simplemente se le notan el maquillaje porque titulada y estudiada, para nada. Así que pilas, comente.